... Abrimos un nuevo bloque y bueno, lo que decíamos, vamos a recorrer muchísimos destinos y ahora con la posibilidad de hacerlo desde Córdoba para diferentes puntos del país y cada vez más con Aerolíneas Argentinas. Efectivamente, primero el agradecimiento Rubén, que sabemos que es difícil para una persona que vive en otra provincia estar los viernes a la noche de aquí. Bueno, Rubén, pero tenemos una primicia, el próximo domingo está en Córdoba el presidente de Aerolíneas Argentinas y comienzan los vuelos a Santiago de Chile. Primero que nada, Vicky, Cayo, Valeria, por supuesto, la verdad que es una alegría estar con ustedes y poder compartir este programa y sobre todo con el resto de los compañeros, acá los panelistas. Efectivamente, veo que ya tenés Felicitas Castrillón, nuestra directora de Relaciones Institucionales, porque arranca el vuelo Córdoba-Santiago de Chile. Para nosotros es muy importante unir a Córdoba, bueno, puntualmente en este caso con Santiago. Así que, nada, tenemos una expectativa importante y, a ver, observando reservas en avance, vemos que el vuelo está arrancando bien, que es lo más importante. Ha crecido muchísimo la demanda de Chile, bueno, ustedes lo advertirán por lo que venden desde Buenos Aires, pero desde Córdoba, otras dos empresas que ya lo están cubriendo, le está yendo bastante bien, tienen muy buena ocupación. Es que precisamente, bueno, luego del estudio que nosotros vimos y en función de lo que vino haciendo la competencia, dijimos, bueno, Aerolíneas no puede dejar ese destino, tiene que hacerlo. Y precisamente, bueno, la verdad que con mucha expectativa vamos a arrancar con cuatro frecuencias semanales y la idea es llegar a diario para que, bueno, podamos estar unidos todos los días, ¿no?, con el destino Santiago. Hace un tiempo han puesto en marcha ustedes algo que parecía históricamente un eslogan que Córdoba era importante para Aerolíneas Argentinas, pero han establecido este hub Nord, Cor, Sur. ¿Cómo les está yendo? Bueno, precisamente el hub Córdoba arrancó en abril de este año. La verdad que en este momento la ocupación de los vuelos, en lo que es toda la unión de destinos del norte con destinos del sur vía Córdoba, estamos en un 78, 79% de ocupación, que realmente es muy favorable. Hay que ver que desde abril hasta agosto, digo, hace 5 o 6 meses, que está... Esto recién arranca, estamos poniendo vuelos nuevos, el Córdoba-Santiago que te decía recién que conectan con todas las provincias del norte, o sea que alguien del Chaco va a poder venir vía Córdoba para ir a Santiago de Chile, ahorra tarifa, ahorra tiempo en dos horas y media menos va a estar un chaqueño, un jujeño, un salteño en destino Santiago. A su vez, bueno, dentro de ese banco de conexiones que tenemos acá en Córdoba, pueden conectar con Neuquén, con Comodoro, con Calafate, con Ushuaia. Así que la verdad que... El lugar estratégico, ¿no? No, sin ninguna duda. El centro del país es estratégico. Ahora, todo lo que es la infraestructura de aeropuertos, la infraestructura de lo que tenemos en cuanto a recibir vuelos y la gente circulando dentro del aeropuerto, ¿estamos bien o vamos a necesitar una ampliación en algún momento también? Bueno, si bien el aeropuerto fue en realidad de alguna manera inaugurado hace muy poquito tiempo, nosotros creemos que con este tema del Hub Córdoba, más otros posibles jugadores que puedan llegar a venir en algún momento dado, realmente el aeropuerto de Córdoba nos da la impresión de que, no digo que ya queda chico, pero hay que mirar con visión de futuro e indudablemente va a estar ajustado. Sobre todo en los momentos de conexiones que tenemos en el Hub, que se conecta el norte con el sur, que los pasajeros hay que ponerlos en un lado determinado, para que no, obviamente, que vayan a Tucumán y no a Salta, que a lo mejor el destino donde tienen que ir es Tucumán, de que en este momento si el flujo de pasajeros crece, si las máquinas nuestras, que la idea es empezar a operar con máquinas de mayor porte en el destino Córdoba, puede llegar a ser complicado lo que vos decís. Bueno, lo que podemos decir es algo que no ha tenido mucha trascendencia pública, lo acaban de denunciar, fuertes inversiones en los aeropuertos en la República Argentina y con ampliación de toda la estructura en Córdoba, incluso con la paratología más moderna. Eso es un hecho importante que todavía no ha tenido mucha trascendencia aquí. Es verdad, Vicky. Bueno, ¿cómo están a nivel internacional? Sabemos que han suscrito un convenio con Etihad, con Elal, en Israel, y eso, ¿en qué benefician el pasajero? A ver, al pertenecer y ser una agencia, una aerolínea IATA, digamos que pertenecemos a la Asociación Internacional de Transportadores Aéreos, podemos hacer este tipo de acuerdos que se llaman acuerdos de código compartido, que un pasajero desde Córdoba, por decir, o cualquier destino interno de la Argentina puede llegar hasta Israel en este caso, o a los destinos donde vuela Etihad, conectando en los puntos en online donde llega aerolínea, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Roma, esto en lo que es Europa. Y después, bueno, tenemos otro tipo de acuerdos que son con Aeroméxico. Prácticamente estamos tratando de armar acuerdos con todas las empresas que están en el Sky Team, que es esta alianza internacional a la cual pertenece la Unión Europea. Esto quiere decir que, por ejemplo, creo que es desde la semana que viene ya están disponibles todos estos acuerdos con Elal y Etihad. ¿Uno compra el pasaje, pone el equipaje en Córdoba y lo retira en Israel a donde llega con un vuelo de Elal? Precisamente una de las ventajas que tiene, además de las tarifarias, porque se asientan las líneas aéreas entre sí y hacen acuerdos para lograr el mejor costo tarifario y de paso competir con aquellas empresas que también llegan a ese destino de otra manera. Aparte de eso, precisamente una de las cosas más importantes es que el pasajero, por ejemplo, en Córdoba, despacha el equipaje, nosotros tenemos los vuelos, tres vuelos por día a Córdoba y Seiza, a partir de acá y lo ve en el aeropuerto, bueno, en este caso Tel Aviv, por decir, ¿no? Si estamos hablando del acuerdo que se suscribió hace 20 días atrás con Elal. Con Elal, claro. Está bien. Bueno, Córdoba es una ciudad turística y los cordobeses turistean mucho. Por ejemplo, ahora que está Ariel, Uruguay. ¿Qué anuncios tenemos para la temporada de vacaciones de verano? La verdad que es muy positiva, por eso me alegró mucho que estuviera Ariel acá con nosotros. En principio, una vez más, para vuelos de temporada, vamos a poner los vuelos Córdoba-Punta del Este. Esto van a ser frecuencias que van a ser los días viernes, sábado, domingo y lunes. Digo, inclusive permite para fin de semana, creo que está muy bueno. Está muy bien. Y, en realidad, estos vuelos fueron programados el verano pasado y realmente tuvo mucho éxito. Funcionaron bien. Como vos decís, no solamente el pasajero de Córdoba, teniendo la posibilidad del hub, hasta pasajeros del norte pueden ir a Punta del Este con los vuelos que vamos a poner acá. Además de lo que es la costa, bueno, vamos a programar nuevamente vuelos a Mar del Plata. A Mar del Plata. O sea, vuelos diarios con equipo Embraer al destino Mar del Plata. Bueno, la semana que viene, también en novedades, Vicky, que vos lo decías hace un ratito, arrancamos los vuelos Córdoba-Treleu, que, bueno, es otro destino que queremos unirlo con el hub. Córdoba en este momento está teniendo ya 16 destinos unidos desde esta ciudad sin pasar por Buenos Aires. Y en estas vacaciones de invierno que pasaron, ¿cuál fue el destino elegido por los cordobeses para vacaciones, dentro del país? ¿Veces para vacaciones, dentro del país? Muy buena pregunta. ¿Mucho Bariloche? La verdad que se eligió mucho. Hubo dos destinos que básicamente tienen que ver con la nieve. Por un lado Bariloche y por otro lado Ushuaia. El Córdoba-Ushuaia realmente tuvo muchísima y muy buena ocupación. Así que, pero sí, es el Córdoba. Bueno, es un gran lanzamiento aquí en Córdoba también, una gran campaña para presentar el destino y bueno, y lo que es en los vuelos diarios también es impresionante. Sí, sí, sí. Paco está anotando para recorrer el país también. Paco anota, le pasa. Pero claro, entre carrera y carrera tenés muchos kilómetros. Por ahí, muchas veces tenemos que viajar a Río Gallego y tenemos que hacer Buenos Aires-Río Gallego. Exactamente. Y ahora haciendo Trelew... Exactamente, claro. Así es, sí, sí. Y ahora se ha sumado también un segmento del turismo estos últimos años, que se está trabajando muy fuerte, incluso el Ministro Santos ha hecho hincapié en eso, que es el turismo de convenciones, o sea, el corporativo, convenciones. Y ya que tú nombras, Rubén, Trelew, justamente Trelew, hace poquito acá en Córdoba se festejaron los 10 años del Buró de Convenciones de Córdoba, en el Palacio de Justicia. Córdoba fue central, vinieron de todo el país y en Trelew va a ser justamente el próximo evento. El próximo evento. El próximo evento, un poco combinando con toda esta movida que también da no solo el turismo tradicional, sino el turismo de convenciones y de eventos, que es tan importante. La otra estadística que nosotros tenemos, que está bueno que se conozca, estábamos moviendo alrededor de 35.000 pasajeros por mes. Una vez que está instalado el Hub Córdoba, que arrancó en abril, en el mes de julio, bueno, puede haberse tomado como alta temporada, pico, ¿no?, lo que son vacaciones de invierno. Llegamos a 60.000 pasajeros por mes, es decir, casi se duplicaron la cantidad de pasajeros que pasaron por el aeropuerto de Córdoba. O sea que, digo, y muchos vienen, por ahí hacen una noche, que por supuesto, consumen en gastronomía, en hoteles, etcétera, que indudablemente le viene bien a la ciudad. Eso es importante, ¿no es cierto? Tomarlo como dormitorio también, como paso de una noche, y en esto de la conectividad. Los operadores turísticos que arman sus programas, como para que también haya alguna noche en Córdoba. Así que, la verdad que se está desarrollando enormemente todo lo que es. Además que se viene una etapa de turismo regional, que nosotros no lo tenemos a veces tan metido, hablamos, lo sectorizamos. Cuando tú vas a Europa, decís, el producto cual es Europa, entras a Madrid, la mayoría. Así es. Y después están 25 días dando vueltas por ahí. Sí, a Madrid, Londres, Barcelona. Claro, pero vos no lo nombrás la ciudad. Vos sabés que América Latina, Sudamérica, tiene 30 millones de personas en condiciones de usar el avión, que creo que es lo que se viene. Sí, no, no hay duda. Es lo que se viene. O sea, aprender a usar el avión en vuelos cortos, en ciudades, y que el turista que viene de Europa recorra, viene a Córdoba, y de Córdoba puede ir a Montevideo. Sí, señor, puede ir a Montevideo, puede ir a Salta, puede ir a Asunción. Digamos, agregando o sumando a lo que vos decís, nosotros vemos que están armando corredores internos, pasajeros que entran por Iguazú. Son extranjeros, quizá. Sí, sí. Entraron por Iguazú, cruzaron, bueno, entraron por Iguazú, Iguazú, Córdoba, Calafate. O sea, y después, o si no, Ushuaia, Bariloche, ¿no? Que es un destino, la verdad que Bariloche, este año la temporada de nieve fue, y sigue siendo, porque todavía hay mucha nieve. Sí, fue muy buena temporada de nevada. Maravilloso. Sí, sí, sí. No, 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 realmente. Bueno, digo, todos recordamos lo que pasó en el mes de junio, que fue una nevada que hacía 12, 13 años que no se daba. Sí, que paralizó, paralizó todos los días. Hasta se les excedió. Sí, sí, no, no, ya, la verdad que, justamente, yo, bueno, estuve en Bariloche en ese momento y, bueno, comentaba la gente local que hacía muchísimos años que no veía una nevada de esas características, ¿no? O sea que... La última pregunta, por lo menos de mi parte... Sí, con mucho gusto, Vicky. Pero no podíamos dejar pasar, porque hay muchos cuestionamientos a la aparición de las low cost, donde dice que a empresas como Aerolíneas, Olan o Latam, las va a perjudicar. Las low cost, que le van a tener que tirar abajo los precios, que no va a ser redictuable, que el servicio no va a ser el mismo. Mira, Vicky, en ese sentido, la verdad que, bueno, y eso a través de, directamente, el Ministerio de Transporte, hay tarifas, las tarifas tienen un piso, digamos así, que hasta este instante el Gobierno Nacional no está permitiendo que se perfore. Las low cost, como están concebidas en Europa o en Estados Unidos o en la propia México, no son las que van a venir a la Argentina. Nosotros creemos que no, ese piso va a continuar. Si se perfore ese piso, produciría, inclusive, un problema muy serio con los transportes de superficie, porque, bueno, lógicamente, no sé qué va a pasar con las empresas de transporte, los buses, ¿no? Que hoy por hoy ya se está llegando a niveles similares y realmente Aerolíneas Argentinas en ese sentido, la verdad que estamos, no tenemos problema de que venga competencia, la verdad que está buenísimo, se comparará, Aerolíneas está preparada como para eso, tenemos, bueno, ustedes saben, 36 sucursales dentro de la Argentina, tenemos 23 en el exterior, la red de vuelos y la malla que hay ahora, hay 34 destinos que tenemos intertramos dentro de la Argentina sin pasar por Buenos Aires, que nos permite, obviamente, federalizar cada vez más el país y así que, bueno, estamos preparados, Vicky, realmente, la verdad que no hay dificultades. No sería un problema, claro. Se viene una gran temporada de verano, de vacaciones y, bueno, para aprovechar vuelos y para aprovechar destinos. Vamos a hacer una pausa, cuando volvemos, Uruguay, ¿eh? Vamos a recorrer todo Uruguay, vamos a recorrer la costa, vamos a recorrer los ríos, el carnaval, la murga y muchísimas otras cosas, ¿eh? Corte y ya volvemos.